Este desfile, sin duda alguna, no lo hubiera tenido lugar. Asimismo, se agradece a los directores, personal, docente, administrativo y de instituciones su participación en este desfile. Y obviamente, a los alumnos de cada institución educativa, quienes se ponen la luz, el sabor, y sobre todo el entusiasmo a este desfile que continúa 99 años de la lucha armada revolucionaria de nuestro país. Está por concluir la participación del Cebeta, Extensión Paraíso. Para dar así, por terminada y concluido este desfile del 20 de abril.